¿Cómo funcionó el tema de las promos? Y eso es por las promos, cuando los chicos salen a vender ya hay 500 personas que tienen cartón, entonces eso acelera bastante. Ahora está el show de Gastón, de Gastón Magariaga y los chicos que están vendiendo promos, no sé si en esta segunda vez va a ser tan buena, porque bueno, la gente ya no tiene tanta plata, pero dio resultado, por lo menos la primera parte dio resultado. Alberto, más o menos, ¿cuánto pensás que se va a estar sorteando hoy? ¿Entre el auto, el viaje? ¿Estamos hablando de un bingo millonario en serio? No, 255.500 es el número. Bueno, vemos que la cantina también está funcionando muy bien. Sí, 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 sí. Esta vez lo hicimos diferente, con la pausa esta es para que la cantina trabaje, no tenemos mozos, algunos chicos nada más que están colaborando dando una mano, pero está funcionando bien igual porque la gente se va adaptando y además que es cómodo, porque al ser tan grande no hay ningún problema para pararse y cruzar hasta la cantina. Me están diciendo que se están quedando prácticamente sin mercadería y todavía tenemos dos horas más. Bueno, Alberto, gracias, felicitaciones. La verdad que una muy buena oportunidad también porque nos encontrábamos con gente que por ahí no conocía el club y ya había venido todos los bingos prácticamente, pero no conocía el club. Claro, claro, sí, nos encontramos con eso, con gente que me decía que este era el quinto o el sexto que venía, pero nunca había venido al club, bueno, y me gustó mucho, hay gente que viene a recorrer la cancha y es algo muy lindo. Pero entre las personas que vinieron vino Luis González, un chico, un muchacho de Mariano Acosta, que lo dirigí yo en infantiles hace 35 años, 35 años, en el 80 vino a jugar en infantiles en la categoría que dirigía yo y vino a saludarme. La verdad que una emoción muy grande, el Luisito no creció nada, sigue siendo igual que cuando jugaba en la clase 69, pero bueno, también sirve para que nos reencontremos, ¿no? Y le iba a haber sorprendido el crecimiento del club también. Es que no conocía esto porque cuando él jugaba en San Miguel, San Miguel jugaba en el estadio municipal. Acá empezó 15 años después que se fuera él o 13 años después que se fuera él. Pero bueno, la hija anda de novio con un chico acá de la acera, nunca había venido al club y yo siempre le decía al yerno que lo traiga, que lo traiga y hoy se apareció Lucho y realmente una alegría muy grande porque decía, no sé, si hace 35 que lo dirigía, decía 30 que no lo veía. Alberto, gracias y felicitaciones. El trabajo de toda la semana, de todo este tiempo se ve hoy acá y la gente está muy contenta. Sí, sí, además del trabajo de mucha gente. Hoy acá, chicos, hay más de 30 vendiendo. Yo creo que hay cerca de 100 personas trabajando. Uno empieza a trabajar hace tres meses, después se van sumando, primero se suma Ana, Solari, que es mi mano derecha en esto. Y después se van sumando otros, otros, vendedores, comercios que venden. Pero termina en una noche como la de hoy, con cerca de 100 personas trabajando para que todos estén bien atendidos. Sin esa gente es imposible hacer un evento así.